No se ha focalizado todo en la producción y no ha sido acompañado de infraestructura, tanto vial como muchas otras infraestructuras que necesitan los pueblos que están parados sobre lo que es Vaca Muerta, que son dos, que es Rincón de los Auses y Añelo. Entonces la conectividad con los yacimientos es imposible, está totalmente colapsada cada ruta y no solamente eso, sino el deterioro de la ruta por el tránsito pesado es intransitable. Así que esto se suma también a los caminos internos de los yacimientos, que también las productoras no invierten en los caminos, en tenerlos en condición. Entonces es una aventura ir a trabajar y volver sano todos los días, porque realmente hay una dejadez, un abandono en todas estas cosas que alarman. Sumado a esta cuestión de la infraestructura, también se encuentra el tema de la seguridad de los trabajadores. ¿Qué hay para decir al respecto, teniendo en cuenta esta movilización que se ha dado en los últimos días a partir de la muerte de un trabajador? Nosotros visibilizamos el sentimiento que tiene toda la gente, esto es lo que solamente le pasa a los trabajadores petroleros, sino le pasa a los trabajadores de UOCRA, de Jerárquico, de otros gremios, y no solamente a ellos, sino a los habitantes de las localidades que tienen que mezclarse con todo este tráfico para poder ir a otro lugar. Son rutas que también las transitan turistas. Así que, bueno, visibilizamos un reclamo que es generalizado, ¿no? Y que coincidimos todos, que esto está pasando y que...